Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio por lo que les solicitamos cerrar su micrófono y cámara para mejorar la experiencia. Les comento que a través del chat pueden compartirnos todas sus dudas, las cuales serán resueltas en la sesión de preguntas y respuestas. Asimismo, estaremos publicando en el chat la liga con la encuesta de satisfacción. Agradecemos, nos apoyen con sus respuestas. Y bueno, para quienes gusten volver a ver de esta sesión o las anteriores, podrán encontrarlas en la sección Cátedra Tech Salud COVID-19 en la página web de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como en el canal de Tech Salud de la página web de YouTube. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tech Salud, les damos la más cordial bienvenida a los seminarios internacionales virtuales del Grupo de Investigación de Terapias Innovadoras en Ophthalmología y Ciencias Visuales con el tema Neuroprotección para la Retina con Células Madre Mesenquimales. A continuación presentaré al moderador de esta sesión. La Universidad Hebrea de Jerusalén y el Cole Eye Institute de Cleveland Clinic en Cleveland, Ohio. Es autor y revisor en múltiples revistas internacionales como Ophthalmology, Retina, EOPS, British Journal of Ophthalmology, entre otras. Actualmente el doctor Rodríguez es profesor de Ophthalmología y Retina de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tech Salud. A continuación cedo la palabra al doctor Patricio Rodríguez para que nos brinde una breve introducción a este seminario. Adelante doctor Rodríguez. Buenas tardes a todos en México, buenas noches en España. En esta ocasión tenemos el honor de tener un invitado especial con un largo currículum e impresionante currículum de que quiero hacer una breve reseña antes de que comience su exposición. El doctor Pastor obtuvo su grado médico por la Universidad de Navarra, así como también su doctorado por la misma universidad. Hizo sus estudios en Ophthalmología en la Universidad de Zaragoza. Fue profesor de Ophthalmología en la Universidad de Santiago de Compostela. Jefe del servicio... Un segundo. Jefe del servicio de Ophthalmología de la Universidad de Valladolid desde 1981. Fue fundador del Instituto de Ophthalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid, de la cual es director desde el año 2016. Fue vicerector de la Universidad en Investigación de Valladolid. Actualmente es profesor de Ophthalmología de la Universidad de Valladolid y jefe del servicio de Ophthalmología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Es director del grupo de Retina en el IOBA. Es el coordinador general de OFTARRED. Es receptor de múltiples grants de investigación nacionales y europeos. Posee múltiples contratos de investigación y patentes. Tiene más de 250 publicaciones y 34 capítulos o libros. Ha sido director de decenas de tesis doctorales. Y es miembro de múltiples comités editoriales, habiendo sido editor en jefe de la revista de Español de Ophthalmología. Sin quitarle más tiempo, le agradecemos el tiempo que nos dedica el doctor Pastor y le cedemos la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días allí, buenas noches aquí en España. A ver si logro compartir la pantalla correctamente y no la lío. Vale. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues lo que quería primero era daros las gracias de todo corazón. Para mí es un auténtico honor el poder participar en este seminario. No se ve su presentación, doctor. ¿No se ve? No. Ahí empezó a compartir. Y ya se ve. Nada más poner en presentación. Ahí. ¿Se ve? En modo presentación, ya. Ahora, teóricamente. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve, doctor. Perfecto. Bueno, pues gracias por la paciencia. Estaba diciendo que pretendo hacer una especie de charla entre amigos y que creo que es esto lo más importante. Y sobre todo, pues abrir las puertas a cualquier tipo de colaboración con una institución de tanto prestigio como el tecnológico de Monterrey, que es una auténtica referencia a nivel mundial. Entonces, el título que me habéis impuesto, porque yo realmente no sé si era este el que hubiera hablado, pero bueno, es Neuroprotección para la Retina. Y voy a intentar exponer un poco la experiencia o las ideas que tenemos a propósito de esto. Pero antes de nada, quería rendir un homenaje a todos los sanitarios de todo el mundo, pero muy especialmente a los españoles que están luchando contra esta pandemia y a los más de 40.000 muertos que ha habido en España a propósito de la pandemia del COVID y que realmente nos ha afectado, nos ha cambiado y nos va a cambiar la vida completamente a todos nosotros. Mi más sincero y más sentido homenaje a todos mis compañeros que están luchando día a día por acabar con esta pandemia y que afortunadamente creemos que en España, al menos la parte más crítica, parece que ya ha pasado. Sin más preámbulos, voy a hablar de un poco lo que va a ser la síntesis de mi presentación. Quería comentaros que independientemente de que no hay ninguna duda que la parte más importante del ojo es la córnea, pero bueno, detrás hay una cosa que se llama retina y que la patología retiniana está aumentando, que necesitamos tratamientos específicos para la mayor parte de las enfermedades retinianas, pero que también hacen falta tratamientos que hagan algo muy importante que es la neuroprotección y que eso en principio no tiene especificidad, casi todas las enfermedades se podrían beneficiar de esto. Quería recordaros algo que supongo que todos conocéis de sobra, que es que la retina es parte del sistema nervioso central y la idea en la que estamos trabajando aquí en España es que seguramente algunos fármacos que se están desarrollando para el sistema nervioso central podrían ser útiles para la retina. Y más allá de eso, pensamos que el ojo debería ser un buen elemento para testar fármacos dirigidos hacia el sistema nervioso central. Yo creo que sin ninguna duda, y yo creo que lo tenéis claro, las enfermedades más grandes o más prevalentes en retina, pues para empezar está la degeneración macular asociada a la edad. Fijaros que las formas iniciales en personas de más de 85 años, cosa que es completamente habitual en España, encontrar personas de 100 años, pues está afectando aproximadamente un 17, casi 18% de esas personas y las formas denominadas severas están cerca de un 10%. Además, las proyecciones hacia el año 2040 es que se va prácticamente a doblar el número de personas afectadas por degeneración macular asociada a la edad. No hay ninguna duda de que la primera línea de tratamiento en estos momentos son los antiangiogénicos, pero realmente digamos que son tratamientos con unos resultados muy mejorables. La segunda enfermedad que nos está afectando a todo el mundo es la retinopatía diabética. Aproximadamente el 10% de la población europea es diabética y como veis aquí, en datos de la Academia Americana de Ophthalmología, alrededor del 4% de la población europea está afectada de retinopatía diabética. Está claro que los tratamientos retrasan la ceguera, controlan algunas cosas, pero también son bastante ineficientes respecto a lo que significa mantener la función visual del paciente. Por supuesto hay más, el reprendimiento de retina, uno de sus factores de riesgo es el haber sido intervenido de cataratas, multiplica por 5,5 aproximadamente el riesgo y en estos momentos se están operando masivamente europeos de cataratas. La prevalencia que tenemos en estos momentos es 1,6-1,8 casos nuevos por 10.000 habitantes y año. El glaucoma, por supuesto, que también es importante, la miopía patológica y, por supuesto, el grupo de enfermedades o distrofias de la retina, entre ellas a más conocidas, la retinitis pigmentosa, pero hay muchas más que necesitan tratamientos. Cuando uno accede al tratamiento de estas enfermedades, pues uno intenta buscar un tratamiento específico, pero sobre todas ellas está la neuroprotección. Esta es una revisión publicada en 2018 en Progres y lo que nos dicen es que las nuevas estrategias tienen que ir por varias cosas, entre ellas las llamadas terapias avanzadas. Al menos en el concepto que tenemos en Europa de terapias avanzadas, incluye ingeniería tisular, terapia génica y terapia celular. Y en parte voy a dedicar un poco la charla a esto. Es más, en 2016, Robert McLaren, que es el chairman de Oxford y que es una persona que ha venido varias veces aquí a Valladolid, pues cuenta que tanto la terapia génica como el trasplante de células madre constituyen la nueva frontera en el tratamiento de las enfermedades retinianas. Cuando uno habla de células madre para cualquier enfermedad, en este caso concreto para las patologías retinianas, las fuentes son múltiples. Pues, por supuesto, las hay adultas, las hay embrionarias, fetales, las hay pluripotentes inducidas, están localizadas en el limbo, están localizadas en el margen ciliar, hay muchos sitios. Pero nosotros hace ya bastante tiempo que decidimos apostar por las mesenquimales. ¿Y por qué? Pues por ahí varias razones. Primero porque son fáciles de aislar, son bastante fáciles de cultivar y de preservar, pues son muy abundantes, porque tienen una enorme capacidad de proliferación, porque son razonablemente fáciles de mantener, porque presentan una cosa muy importante que es tolerancia inmune, de tal manera que nosotros utilizamos habitualmente o bien derivadas de tejido adiposo o bien de médula ósea y tenemos un pool, es decir, que no es necesario que sean del propio paciente y además no es necesario inmunosuprimir a los pacientes. Por supuesto, son plásticas, son fáciles de transectar, en el caso que las necesitáramos transectar y están súper bien estudiadas y perfectamente caracterizadas. Si uno busca las células mesenquimales, uno puede intentar dos cosas con ellas, ¿no? Con unos estímulos adecuados puede buscar la vía de diferenciación y el reemplazo celular. No tiene un fotorreceptor estropeado, coge una célula madre, le da el estímulo conveniente y esa célula teóricamente se va a transformar en un fotorreceptor. Bueno, esto a fecha de hoy es una auténtica quimera. Yo desde luego supongo que me moriré antes de verlo y en esta línea trabajamos, pero digamos que trabajamos con poco entusiasmo. Sin embargo, las células madre son una magnífica fuente de paracrina, es decir, liberan una enorme cantidad de neurotrofinas y esas neurotrofinas funcionan como factores de neuroprotección. Y esa es un poco a lo que nos hemos dedicado los de retina, del grupo de retina de Lioba, en los últimos años. Tienen además otras características que son también importantes. Por ejemplo, son capaces de ser atraídas hacia la zona de lesión. Coges a una rata, le haces una lesión en la retina, coges células madre, se las inyectas en la vena dorsal del rabo y las células madre viajan por todo el organismo de la rata y se van hacia el foco lesional. Por supuesto, como he dicho antes, bajo un estímulo adecuado, son capaces de diferenciarse en células adultas, pero también, y esto es lo más importante, son capaces de, son factorías, capaces de liberar el Glyder-Driving Neutrophic Factor, el Siller-Driving Neutrophic Factor, el Brain-Driving Neutrophic Factor, toneladas de factores, que es un poco la idea que tenemos aquí y que creemos que es bastante importante. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo y seguimos trabajando con el epitelio pigmentario de la retina, porque es una monocapa, porque aparentemente está poco diferenciada, luego no es verdad, y porque es una extraordinaria maquinaria que hace un montón de cosas. Y bueno, pues hace tiempo empezamos a trabajar con el epitelio pigmentario de la retina. Una cosa que hicimos hace tiempo es coger células de epitelio pigmentario de la retina y las pusimos mitomicina C. Si uno pone mitomicina a las células del epitelio, pues las células reciben una orden y se suicidan. Y eso es lo que ocurre básicamente. Producen un daño en el DNA, aparte de un daño oxidativo, y las células se mueren. Pero si nosotros en el pocillo lo que hacemos es coger y poner una membrana semipermeable y ponemos células mesenquimales y las ponemos en su medio de cultivo, pues podemos ver qué es lo que pasa. Una vez que ha pasado unos días, analizamos la viabilidad celular con un test de citotoxicidad y analizamos también la capacidad de proliferación con un test muy conocido, que es el test de Alamar Blue. Y este es el resultado. Lo vamos a poner muy fácil. Rojo muerto, verde vivo. Si nosotros tratamos las células del epitelio pigmentario una línea celular con mitomicina, pues como veis aquí a las tres semanas están todas rojas y han muerto. Si las co-cultivamos con células mesenquimales, aproximadamente el 50% de ellas están vivas. Es decir, que las células mesenquimales tienen capacidad de rescatar a las células del epitelio pigmentario de la retina, incluso con un estímulo tan fuerte para que mueran como el darles mitomicina C. Esta es un poco, digamos, la conclusión. Es decir, que tanto las células mesenquimales como, en este caso concreto, derivadas de tejido adiposo, y esto es muy importante, el sobrenadante de las células, son capaces de rescatar las células del epitelio pigmentario de la retina. De vez en cuando vais a ir viendo pues algunos de las publicaciones que tenemos. Es muy fácil, entráis en PazNet, ponéis mi apellido y ahí las podéis encontrar. No solamente tenemos esa capacidad, tenemos otra capacidad y es que el gobierno autónomo nos ha autorizado a la utilización de material humano en el caso que sea necesario. Esto que estáis viendo aquí es una retina humana, esto es en cero días, esto es en tres días, esto es en seis días y esto es en nueve días. Y la retina es capaz de degenerar y la podemos estudiar y podemos intentar influir sobre esa degeneración. Si os fijáis, la retina en cero días está perfectamente íntegra. Ya a los tres días hay modificaciones en los artículos externos de los fotorreceptores, pero es que si os fijáis aquí, a los nueve días, ya incluso núcleos en pignosis, es decir, que la degeneración de la retina va a una enorme velocidad. Bueno, pues, esto es lo que podemos hacer. Con distintas técnicas de inmunohistoquímica podemos ir analizando exactamente qué es lo que pasa en cada capa, en cada célula, en cada conexión y ver un poco lo que nosotros hacemos o cómo nosotros interferimos, cuáles de las acciones son beneficiosas y cuáles no tienen ningún beneficio. Y aquí tenéis algunos de los trabajos que hemos realizado primero en células, luego en cultivos de neuroretina o bien de cerdo o bien humana en el caso que se necesita y como veis, pues, en los últimos trabajos que hemos hecho, pues, ya intentamos averiguar cuál es el papel de las células mesenquimales en la neuroprotección de la retina, ¿no? Pero no solo eso, sino que tenemos patentes. Esta es una patente que lo que intenta de alguna manera es proteger nuestras ideas de que no solamente utilizando el líquido sobrenadante o donde las células madre lanzan, donde liberan todas las neurotrofinas que son capaces de producir, sino que si añadimos algunas sustancias externas, pues, nosotros tenemos mejores resultados y eso es una patente que tenemos en la Universidad de Valladolid. Para aquellos que estéis más interesados en esta historia, pues, esto es una especie de mayor review que hicimos nosotros en el año 2016 y lo que se intenta actualizar todo lo que se ha hecho en terapia con células madre mesenquimales tanto en retina como en nervio óptico y sobre todo enfocado fundamentalmente a los ensayos clínicos porque la ADELIOVA es de aplicado y lo que nosotros nos dedicamos a hacer es básicamente investigación traslacional. Estamos encantados en trabajar con técnicas inmunohistoquímicas pero al final lo que nos interesa o por lo menos a mí como clínico es tratar a los pacientes y tratarlos lo mejor posible. Por eso, para nosotros es un orgullo el presentar esto que veis aquí que es la resolución del Ministerio de Sanidad Español, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y abajo tenéis la información en clinicaltrials.gov que es el primer ensayo que está autorizado que sepamos en el mundo para intentar curar una o detener o solucionar o beneficiar una enfermedad que en estos momentos no tiene tratamiento. Seguramente la conocéis todos y es la neuropatía óptica isquémica anterior aguda no arterítica. Es una enfermedad no muy frecuente pero que afecta a personas mayores y nosotros vivimos en la zona geográfica con la población más envejecida del mundo que además se podría resumir que es como una especie de infarto en la cabeza nervióptico que se sigue por supuesto de un proceso inflamatorio y que tiene digamos dos malas noticias. La primera mala noticia es que hasta en una cuarta parte los pacientes en cinco años tienen afectación del segundo ojo y la segunda y peor mala noticia es que a fecha de hoy no tiene ningún tipo de tratamiento. Entonces nosotros defendemos una idea que voy a desarrollar en unos minutos que es que la retina y por supuesto el nervióptico es parte del sistema nervioso central. Entonces si vosotros tenéis aquí cerebro y tenéis un ictus un accidente cerebrovascular en el sistema nervioso central se produce un área isquémica exactamente igual que en la cabeza nervióptico porque los vasos que se han obliterado dejan un territorio sin riego y eso no tiene ninguna solución. Las células van a morir sí o sí. Pero alrededor de esta zona primariamente dañada existe una zona que se llama la zona de penumbra y esta zona de penumbra teóricamente podría ser rescatada y podría ser rescatada con agentes neuroprotectores. Bueno, pues esa es la idea que nos ha movido a nosotros a presentar este proyecto que como os digo ha sido aprobado por el comité ético y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Para todo esto tuvimos que hacer muchos estudios preclínicos demostrando la seguridad la capacidad de supervivencia de las células que no emigran fuera del ojo que no llegan por ejemplo a testículo a ovarios etcétera pero os lo voy a ahorrar porque eso está puesto en las publicaciones y no tiene no tienen estos momentos ningún sentido. Al final lo que nos interesa a los clínicos del Ioba pues es que puede haber un ensayo clínico que es el que está en marcha y no solo hecho aquí en Valladolid sino en un multicéntrico que tenemos con el Hospital Valdebrón de Barcelona con el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid entre todos tenemos financiación del Ministerio para intentar de alguna manera concluir si es que es beneficioso o no es beneficioso la inyección intravitra de células madre mesenquimales y esto es una de las ideas que quería contaros la otra es que en estos momentos gran parte de los fondos que se necesitan para investigación vienen de la Unión Europea y si uno mira en la tarta el pastel que tenéis abajo estos son digamos un poco la distribución de los fondos está claro que la Unión Europea quiere investigación traslacional no hay ninguna duda validar y desarrollar nuevos tratamientos perfecto y luego otras cosas que veis ahí pero miramos y vemos que gran parte del pastel está dedicado a enfermedades endocrinas otra parte importante a las neurológicas y mentales cardiovasculares un poquito infecciosas pediatría biotecnología crónicas pero no vemos el ojo es decir que desgraciadamente el ojo no aparece por ninguna parte y entonces como parodiando a los astronautas norteamericanos Houston Houston we have a problem si necesitamos dinero y no estamos dentro de los aspectos o de los objetivos importantes de la Unión Europea pues tenemos enormes dificultades entonces se nos ocurrió a ver qué podríamos hacer para intentar buscar financiación y bueno siempre se ha dicho que los ojos son la ventana del cerebro o si no la ventana del alma como pone la diapositiva de abajo pero le dimos vueltas a esto hace algún tiempo ¿no? os presento a un ilustre español es don Santiago Ramón y Cajal es uno de nuestros premios nobeles de medicina sacó el premio nobel en 1906 y este hombre con ese microscopio que hoy parecería ridículo fue capaz de hacer estos dibujos de la retina describió las capas de la retina y os aseguro que esos dibujos que es el que tenéis a la izquierda pues en mi opinión tienen casi más precisión que esta fotografía retiniana de mi amigo que es un catedrático de biología celular de la Universidad de Alicante que es Nicolás Cuenca que efectivamente la diapositiva de la derecha tiene unos colores espectaculares pero la organización el funcionamiento de la retina fue obra de este aragonés maravilloso que fue don Santiago Ramón y Cajal y si uno mira arriba uno lo que ve es la estructura del sistema nervioso central también diseñada dibujada por don Santiago Ramón y Cajal y claro dice uno pues si es muy parecida a la retina pues claro que es muy parecida a la retina y esto nos lo han demostrado últimamente con la interrupción o la irrupción masiva de todas las técnicas de tomografía óptica de coherencia en estos momentos la OCT se ha transformado en una herramienta fundamental para cualquier clínico yo no sabría ver pacientes si no tengo una OCT a mano pero la parte más interesante para nosotros es que hemos empezado a descubrir que tanto la medida del espesor de la capa de células ganglionares o el volumen macular son magníficos biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas cosa que parece que teníamos los oftalmogos olvidados así que esto de que la retina y el nervio óptico es el cerebro no es una broma es una realidad y de hecho hoy en día se están incorporando medidas de OCT en pacientes con Parkinson con Alzheimer en pacientes con esclerosis múltiple porque son magníficos biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad para establecer la progresión de la enfermedad e incluso ya se empiezan a utilizar como biomarcadores de tratamiento de eficacia de tratamiento no hay ninguna duda que esto es así y la literatura la bibliografía está absolutamente llena de trabajos como este que la retina se correlaciona con las alteraciones neurológicas entonces nosotros lo que hemos hecho es crear un grupo de gente que trabajamos en red y proponer una plataforma que se llama FastTrack para intentar analizar sustancias que puedan tener papel o actividad neuroprotectora y que pudieran ser transferidas posteriormente al sistema nervioso central porque de esa manera encajamos en uno de los aspectos o de los objetivos que tiene la Unión Europea que considera como prioritarios y yo me he fijado en esto que es un poco la patogenia que ocurre tras un ictus y luego entenderéis probablemente por qué entonces cuando una persona tiene un ictus naturalmente hay una muerte neuronal es la fase aguda se activan macrófagos los macrófagos lanzan al medio un montón de citoquinas proinflamatorias se va a producir una neuroinflamación se van a activar las células del endotelio de los vasos se va a producir una ruptura de la barrera hematoencefálica hay las citoquinas y las quimoquinas lanzan moléculas de adhesión y hay un infiltrado leucocitario a partir de ahí si el paciente no se muere pues lo que empieza es una recuperación lentamente entonces empiezan macrófagos antiinflamatorios se empiezan a eliminar los restos los residuos etcétera y en toda esta fase sería vital el disponer de fármacos neuroprotectores eso es lo que opinan nuestros compañeros los neurólogos que me imagino que será exactamente lo mismo que opinan los compañeros neurólogos que tengáis ahí el problema es que los neurólogos tienen dificultades para reproducir experimentalmente este tipo de modelo esto lo tienen publicado hace tiempo que de hecho pues en un trabajo razonablemente reciente dicen que han llegado a probar 1026 fármacos en modelos experimentales de los cuales 114 los lanzaron ya a evaluación clínica fase 1 fase 2 y fracasaron y de hecho en los últimos años no han sido capaces quitando el factor de activación de plasminao fenotisular no han sido capaces de meter ni un solo fármaco nuestros compañeros los neurólogos entonces la propuesta que nosotros hemos hecho es si se podrían testar estos fármacos en el ojo porque nosotros tenemos un sistema con el exterior y accesible a exploraciones incruentas hoy en día tanto a nivel humano como a nivel experimental hacer un OCT es una broma tarda segundos y no es una técnica cruenta entonces propusimos al ministerio correspondiente el ministerio de ciencias innovación y universidades la creación de una red esa red se llaman redes de excelencia del mineco y está formada por otros centros son Murcia Santiago de Compostela y nosotros y esa red se llama Red y Brain intentando de alguna manera dejar claro que lo que pretendemos nosotros es proponer la retina como un modelo para estudiar neuroprotección en sistema nervioso central cada uno de los centros aporta lo que puede la Universidad de Murcia donde está el profesor Vidal tiene modelos validados de isquemia reperfusión porque digamos que tan malo es para el ojo para la retina como para sistema nervioso central el proceso de isquemia como el de reperfusión hace mucho daño también al tejido el proceso de reperfusión la Universidad Complutense pues hay expertos en macro y en microbría tienen un modelo de animal capaz de inducirle hipercolesterolemia y un modelo de diabetes en la Universidad de Alicante está el profesor Nicolás Cuenca que trabaja en modelos de neurodegeneración y neuroprotección en el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas está el profesor Enrique de la Rosa que trabaja en modelos de neurodegeneración y en estudios con neuroprotección que es un considerado como un experto por lo menos a nivel europeo seguro en la Universidad de Alcalá está el profesor de la Villa que hace cosas muy divertidas de un enorme nivel es profesor de fisiología y es capaz de detectar la audiencia visual de los ratones y además les hace electroretinogramas y potenciales evocados visuales es una auténtica delicia en el IOBA tenemos digamos tres o cuatro cosas que podemos aportar en todo este enorme esfuerzo colectivo que se está haciendo primero son nuestra experiencia en cultivos organotípicos quizá la más importante es las ideas patogénicas que tenemos luego las vemos en un minuto y sobre todo que somos muy buenos trasladando a clínicas cosa que los otros grupos son mucho más básicos y tienen sus ideas entonces vuelvo otra vez a poneros aquí a la derecha lo que pasa en el ictus y esto es la patogenia de lo que ocurre en un despedimiento de retina y está publicado por nosotros en Progress en Retinal and Eye Research que sabéis que es la revista con más índice de impacto de oftalmología y en la que solo se puede publicar por invitación si nosotros tenemos un despedimiento de retina tenemos isquemia hasta aquí es igual que el ictus se rompen las barreras hematorretinianas exactamente igual que se rompe la manta encefálica y se produce inflamación es decir exactamente igual que ocurre en sistema nervioso central por supuesto y por descontado se activa P53 entran las células en apoptosis se inducen procesos de necrotosis partanatos hay una activación de las células del epiterio pigmentario de las liales aparecen macrófagos es decir el cuadro es enormemente parecido a lo que ocurre en un ictus en sistema nervioso central y esto es una aportación nuestra pero además nosotros he dicho que tenemos una cierta capacidad desarrollada a lo largo de todos estos años de traslínica y en esto hemos copiado de mi compañera la profesora Calonge que también es como yo catedrática de oftalmología de la Universidad de Valladolid es fantástico y aunque no la veáis pues la tengo aquí al lado trabajando con su ordenador y pensando vaya rollo que son estos tíos de la retina entonces la doctora Calonge comenzó hace 15 años con cultivos celulares de hecho hay registrado una línea celular que se llama IOVA NHC que es Normal Human Conjunctiva hace 10 años empezaron con modelos experimentales de insuficiencia límbica se dedican a la córnea esa cosa que se dedica a Jorge que es lo importante del ojo vamos yo por supuesto y por descontado me he pasado a la parte digamos menos importante del ojo que por supuesto es la retina pero dieron el salto importante en el año 2010 ya pasando a hacer trasplantes humanos por supuesto y por descontado cualquier cosa que yo diga está avalada por decenas de trabajos publicados en las mejores revistas que podéis imaginar pero una vez más lo importante es que en clinicaltrials.gov está este estudio de estudios de seguridad de las células STEM trasplantadas para tratar la insuficiencia límbica trabajo que se terminó ya hace algún tiempo este trabajo ha permitido que ya se puedan tratar pacientes no está actualizada la cifra pero como veis desde el 2014 llevábamos 70 y 37 de ellos en una publicación que veréis ahora utilizando células mesenquimales las mismas que utilizamos los de retina y este ensayo clínico esta actividad clínica como veis aquí es el ensayo clínico publicado en el mundo demostrando seguridad y eficacia de las células madre a nivel ocular yo podría decir si luego no me castiga sin cenar que es más fácil trabajar en la córnea que no meterse en los venezolanos de la retina pero es verdad que en esto nos llevan bastante adelanto y además nos sirven de ejemplo ahí tenéis el trabajo publicado de la prueba de concepto de un ensayo clínico randomizado bueno no me gustaría daros mucho rollo me gustaría ir acabando porque se trata de que si tenéis preguntas las hagáis y más que yo me explaye aquí contando todo lo que hacemos yo diría que la propuesta que nosotros hemos hecho nos parece que es interesante porque el ojo es un elemento cerrado con poca difusión sistémica supongo que muchos sabéis que los los antianciogénicos no nacieron para tratar la DMAE eso es una tontería lo hizo una empresa biotecnológica de Massachusetts y lo que estaban intentando es tratar el cáncer de colon el problema es que tiene tal cantidad de efectos adversos en el tratamiento de cáncer de colon que no lo podían utilizar entonces pues la gente de la empresa un día se encerraron hicieron la típica técnica del brainstorming y en un momento determinado pues alguien dijo hombre pues podríamos ponerlo en el ojo claro porque el ojo está cerrado porque no difunde etcétera etcétera y esa ha sido una de las revoluciones del tratamiento que ha tenido la oftalmología que ha sido el tratamiento con antianciogénicos la otra ventaja que tenemos es que podemos acceder a modelos experimentales y a técnicas y en humanos con técnicas que no son cruentas como la electrofisiología y no quiero contaros el OCT vamos hoy en día el OCT estamos cortando a tres micras a dos micras si me apuráis en los últimos nosotros tenemos la plataforma Plex Elite que no sé si alguno la conoceréis porque hay dos en España que es el último desarrollo que tiene ZAIS por supuesto tenemos una enorme abundancia de modelos experimentales y además tenemos la enorme ventaja que en algunos lugares del ojo pues hay una cierta protección o tolerancia inmune pero no quería acabar la charla simplemente con esto porque no quería dejar que la gente joven que pueda estar escuchando piense bueno pues si no trabajo con células madre no no si lo importante no es que trabajes con células madre sino lo importante es que de alguna manera os centréis en neuroprotección porque yo creo que la neuroprotección es la gran asignatura pendiente que tenemos para la patología de nervio óptico y para la patología retiniana entonces el poder eliminar la excitotoxicidad o el estrés oxidativo el control de la propia inflamación son distintas maneras también de neuroproteger no es necesario utilizar las citoquinas o las growth factors que liberan las células mesenquimales se puede hacer de muchas maneras y seguramente como imaginación me imagino que a los mexicanos no nos falta que sobra como a nosotros pues si no tenemos muchos medios pues vamos a intentar discurrir a poner imaginación aquí os presento la joya de la corona o sea esto el que no conozca esto que deje ya la ciencia y que se dedique a cualquier otra cosa a la izquierda tenéis una botella de Vega Sicilia único estamos en la zona de Rivera de Duero y están este vino junto con Pingus están considerados los mejores vinos del mundo no lo digo yo lo podéis mirar en internet en cuanto yo deje de hablar si queréis haceros una idea aproximadamente la botella de Pingus puede costaros alrededor de unos 1400 euros nunca me he tomado una pero supongo que Jorge me invitará cuando yo vaya allí a Monterrey y yo le llevaré la de Vega Sicilia y él que me que me pague la de Pingus ¿por qué os traigo el vino? pues porque curiosamente el vino tiene polifenoles y resulta que los polifenoles son unos magníficos elementos capaces de tener propiedades antioxidantes propiedades antiinflamatorias y propiedades antiangiogénicas y neuroprotectoras no estoy haciendo un alegato para que os emborrachéis todos los días pero que os toméis una copa de Rivera de Duero que está con unas altas concentraciones de polifenoles seguro y a la izquierda tenéis una noticia que dieron los medios de comunicación que es que la Universidad de Valladolid y una de las grandes compañías de vinos que es Matarromera firmaron hace tiempo firmamos un convenio para intentar de alguna manera probar si esto que dicen los libros es verdad y es que los polifenoles tienen alguna capacidad y abajo tenéis una noticia que me llegó antes de ayer que es la extensión internacional de una patente que tenemos a medias con esta empresa para digamos la utilización de compuestos derivados de la uva en el tratamiento de enfermedades de la retina pero y con esto estoy ya acabando simplemente contaros que hay otra opción más y es lo que podríamos hay muchas maneras de hablar de nombrarlo y es coger fármacos que ya se conocen en muchos casos utilizados durante muchísimo tiempo y poder buscar en ellos aplicaciones diferentes esto tiene una enorme ventaja y es que las agencias reguladoras van a poner menos pegas para estos fármacos porque ya los conocen muchos de ellos incluso han perdido la patente y quizá nadie se ha preocupado de utilizarlos en oftalmología por ejemplo pues algo tan conocido como la citicolina la nemantina lo utilizó Allergan como tratamiento de glaucoma pero fracasó y buscaban el papel neuroprotector y algunos otros que tenéis ahí como la grelina etc. como veis la mayor parte de ellos con patentes ya caducadas yo estoy más que seguro que algunos de ellos podrían tener utilidad en el campo de la retina para terminar deciros que creemos que la neuroprotección es algo bastante importante y que va a hacer falta para cualquier enfermedad retiniana y muchas de las patologías de nervio óptico que por supuesto las terapias avanzadas empiezan ya a dar resultados reales esto ya no es una quimera siempre que uno no intente que una célula madre mesenquimal reproduzca un fotorreceptor pero ya estamos tratando pacientes que la retina es un magnífico candidato para ser aprovechable para muchas cosas incluso para lo que podríamos el rescate de viejos fármacos que los fármacos que se están desarrollando para el sistema nervioso central que tienen infinitamente más recursos que nosotros seguramente sean útiles también para el ojo pero que también los oftalmólogos podemos ofrecer el ojo como un lugar privilegiado para testar fármacos en sistema nervioso central y nada más esto es el grupo parte de la gente de Liova y pues si queréis hacer alguna pregunta algún comentario pues estaré encantado si soy capaz de contestarlo he estado 40 minutos que era de lo que se trataba porque también soy muy estricto en el tiempo y nada más daros de nuevo las gracias por haberme aguantado muchas gracias doctor José Carlos Pastor por su interesante charla y bueno a continuación cedo la palabra al doctor Patricio Rodríguez para que modere la sesión de preguntas y respuestas se me hace que lo perdí ah no ahí está Patricio ya perdón no te veía Patricio no tiene audio ahorita estamos arreglando esa parte técnica bueno muchas gracias por la práctica doctor Pastor muy interesante todas estas líneas de investigación tenemos un par de preguntas del público este yo he estado un poquito consciente muchos hemos escuchado del uso de células mesenquimales en el tratamiento de retina espimentosa hay un grupo en California que las está usando de esta manera como neuroprotectores aprovechando todas las citoquinas que producen o que pueden producir las células mesenquimales y que pueden tener un efecto de rescate en estas células apocóticas este primero que nada le quería preguntar su opinión en este tema bueno yo creo que hay que seguir investigando hasta donde yo sé y entiendo tienes varias rutas para poder liberar o inyectar células mesenquimales la más fácil para nosotros es la intravitrea porque dado el tamaño que tienen las células mesenquimales no pasan la limitante interna entonces a no pasar la limitante interna te crea como bastante seguridad de que no va a haber efectos adversos secundarios a la utilización de células madre duran aproximadamente unos 15 días tres semanas más o menos vivas en el vitreo con lo cual para procesos agudos es razonablemente fácil el problema de la retinitis pigmentosa es que el problema está en los fotorreceptores y no es tan fácil llegar allí no está claro lo que tú en la cavidad vítrea pueda difundir fácilmente ojalá y lo haga yo vamos me parecería fantástico pero claro yo creo que para retinitis pigmentosa todavía es decir nosotros estamos centrados en procesos agudos que tienen un comienzo y un final una enfermedad crónica que le va a durar al paciente toda la vida no tengo tan claro que sean las células madre la solución esto es exactamente igual que la terapia génica yo creo que todo el mundo ya está disfamiliarizado con Luxturna sobre todo con el precio de Luxturna que son exactamente 875.000 euros el tratamiento del ojo derecho y el ojo izquierdo y solo hay un pequeño inconveniente es que solamente es válida en niños y además en aquellos pacientes que tienen mutaciones para RP65 mira que mala suerte que en España la mayor parte de las mutaciones que tenemos en retinitis pigmentosa pues no son de RP65 entonces yo creo que son intentos que es una manera de lanzar esperanza a los pacientes que creo que hay que seguir trabajando pero yo no estaría muy alegre a corto plazo ni les metería a los pacientes vanas esperanzas de tratamientos a muy corto plazo porque creo que no los va a ver Nos pregunta también doctor dos preguntas relacionadas si tendría algún uso en atrofia óptica y si usted tiene experiencia en el uso de eritropoyetina como un neuroregenerador en atrofia óptica No descartamos la eritropoyetina porque cuando uno revisa los trabajos pues siempre hay series cortas un caso que es fantástico que le ha ido muy bien y tal pero no no vemos que tenga una cierta una consistencia de hecho si revisáis los ensayos clínicos que están ahora mismo activos en clinicaltrials.gov hay muy poco si es que hay alguno sobre eritropoyetina la atrofia nerviótica es que no es nada la atrofia nerviótica es el final de algo es decir un tipo que le has hecho una par de retinofotocoagulación de las anglocoma terminal tiene una atrofia perdón de nervióptico una persona que ha tenido una neuritis óptica por una crisis múltiple si se descuida tiene una es que o sea yo creo que se podría utilizar como adyuvante pero nosotros hemos seleccionado la neuropatía óptica isquémica porque es una enfermedad definida concreta con un cuadro clínico perfectamente fenotipado que tiene un principio y un final que es corta en tiempo que si esto diera resultados y no os puedo contar porque todavía estamos en proceso de reclutamiento los resultados fueran buenos pues seguramente intentaríamos extenderlo a otras atrofias ópticas pero así de momento estamos centrados en una en una sola enfermedad una otra pregunta doctor nos preguntan cuál su experiencia con el uso de células mesenquimales en degeneración macular húmeda y también su opinión acerca de los antioxidantes orales para esta enfermedad bueno a ver yo sobre la forma húmeda yo me gustaría no tenerla si la tengo pues no sé si rezar yo no sé si rezo mucho pero bueno no sé a lo mejor me da por rezar y que me pongan antiangiogénicos yo no entiendo que puedan utilizar la célula madre aunque cuando uno ve la literatura pues se ha utilizado de todo yo creo que los antiangiogénicos el problema que tienen fundamental en mi opinión son dos primero que es su acción corta por lo tanto tienes que repetir y repetir y repetir y esto es un problema para todo y luego que no tenemos muy claro cuáles son los resultados a largo plazo no lo tengo tan claro porque el vasco endocida growth factor es fundamental para el mantenimiento del trofismo de la retina o sea si te lo cargas te cargas la nutrición de la coriocapilar por ejemplo o sea que yo creo que a la larga cuando haya otro fármaco novedoso ahora todos son maravillas y excelencias de los antivásculos de endocida agrofactor cuando ya saquen otro fármaco que tenga otra actividad y que sea de otra manera pues ya vendrán todos los trabajos que nos demostrarán a los clínicos para convencernos que era malísimo el ponerte afiblercet o renavizumab o lo que sea y luego sobre los antioxidantes pues estos son trabajos sacados de estudios que son estudios clínicos bueno los hizo los iniciales el grupo Aretz lo dirigía Johanna Seddon epidemióloga en Boston pero vamos yo entre tomarme unas pastillas de compuestos que lleven os garantizo queríais vamos que no vamos que yo me tomo un vaso de Rivera de Duero todos los días que lleva polifenoles y no me tomo una pastilla que no tiene ningún sentido seguro que sabe mal la pastilla o sea es incluso vamos que no que no me la tomo ni aunque sea colorada y americana que las americanas pequeñas y rojas sabéis que curan más que las españolas grandes y blancas esto es una cosa que le pasa a todos los pacientes y es muy pequeñita roja y de oro norteamericano son mucho mejores os aseguro que es mucho mejor un vaso de Rivera de Duero pues muchas gracias por su plática doctor José Carlos Pastor este nos deja con un buen sabor de boca el conocer este tipo de de intentos para tratar enfermedades no tratables este por último los dejamos con el doctor Jorge Valdés que le da unas palabras de despedida muchas gracias doctor gracias a vosotros bueno doctor José Carlos Pastor si gusta dejar de compartir pantalla ya que el doctor Valdés va a compartir una presentación si yo fuera capaz de hacerlo no sé si solo es finalizar listo muchas gracias gracias doctor hombre para mí un verdadero placer si me permiten a mí también ahora a mí me permiten compartir pantalla porque yo le quiero agradecer al doctor Pastor y lo quiero hacer aquí públicamente no no primero le agradezco este seminario que ha sido lo más enriquecedor como siempre con la tan ameno y bueno la sabiduría de reconocer que la cornea es lo más importante y que hay esa estructura que motiva y justifica supongo que la doctora que no que ha oído esto ahí al lado es lo que es la cornea es importante y luego hay otras estructuras de apoyo como la retina ¿no? por ahí bueno aprovechamos de saludarle ha tenido el profesor Pastor la sabiduría de reconocer que la cornea y la superficie es lo más importante y eso hay que agradecérselo porque lo ha hecho en público no pero lo otro que quería compartir y agradecer es y déjenme hace años yo visité Valladolid estaba en Ioba por empezar sus actividades en su nuevo edificio magnífico pero más allá de la impresión del edificio fue la ciudad del profesor Pastor que me llevó a generar este grupo de terapias innovadoras en ciencias visuales a lo mejor no se lo he contado yo nunca en las múltiples veces que nos hemos encontrado en árbol pero todo lo que ha motivado estos seminarios y ya que llevamos varios años caminando en esto fue gracias a aquella visita que hice yo a Valladolid donde fui muy muy bien recibido y atendido pero sobre todo una gran oportunidad de aprender y tomar ideas como las he tomado también el día de hoy Carlos yo te lo yo te lo quería agradecer hoy públicamente han pasado unos años ya íbamos consolidando este grupo con el que hemos organizado estas sesiones que con el doctor con el profesor Pastor bueno pues terminamos este ciclo primavera primavera grano que mejor invitado que alguien del del calado y la relevancia que el profesor Pastor tiene en la en la oftalmología iba a decir Ibera pero Iberoamericana y Mundial muchísimas gracias por esta por esta sesión tan extraordinaria y por todo el apoyo estos estos años muchísimas gracias gracias a vosotros ha sido un auténtico placer un honor compartirlo con vosotros y recordar que nosotros tenemos la máxima de trabajar en equipo y que México no está muy lejos al menos de nuestro corazón seguro que no así que estamos abiertos a cualquier colaboración que quieras gracias en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud agradecemos a todos su presencia y en especial al doctor Pastor Jimeno por su participación tan interesante y al doctor Patricio Rodríguez por su coordinación y al doctor Jorge Valdés García muchas gracias que tengan muy buen día